¡Ay, qué sueño tengo! Me voy a levantar rapidísimo. Voy a lavarme los dientes. Muy rápido. Los dientes son muy importantes. Venga, a verme un poquito de colgaz. Vale. Pues me voy a lavar las manos. Me voy a lavar los dientes. Pues ahora me los voy a lavar muy rápido. Y después de esto me lo voy a poner ahí. Voy a ponerlo ahí. Listo. Y ahora me voy a lavar la cara. Voy a poner un poquito de crema y rápido voy a ir al cuarto para vestirme algo súper hermoso. Que yo siempre me he visto súper bonita. Esto estaría bien, ¿no? Venga. Listo. Ya me he vestido. Aún no me he vestido. Aún no me he puesto los zapatos. Y listo. Ya me he puesto. ¡Ay! Y mi bolsecito. ¡Qué bonito es! Me voy a poner mis colgantes en las manos. Voy a arreglar esto un poco. Bueno. Voy a hacer una foto. Y listo. Ahora voy a ir a levantarme a mi hija. Hija, Leila, levántate que vamos al parque. Ay, mami, no. Pero porfis. Déjame dormir un segundito. Vale, hija. Vale. Pero ahora no. Porque ahora es tiempo de ir al parque. No. Tenemos que coger vitamina. Vitamina. Para eso. Y vamos rápido. Ve rápido a lavarte los dientes. Hija, por favor, ve. Ya, mami. Solo he buscado mi celpita. ¿Qué es esta? Me queda un poquito fea. Rápido. Venga, he ganado. ¡Sí! ¡Qué bien! Bueno. Ya me tengo que levantar. ¡Ay, qué rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sueño, qué sueño! Ahora me voy a lavar los dientes. ¡Ay, bueno! ¡Qué bien! Me voy a lavar los dientes y me voy a poner un poquito de crema. Y me voy a peinar y listo. Ahora yo peinar. Ahora me voy a lavar los dientes. Con mi celpillo, claro. No de otras personas. Y ahora me voy a vestir. Bueno, ya me he vestido. Vamos a desayunar. Abajo. Venga, vamos rápido a la cocina. Si queremos desayunar, claro. Venga, ahora voy a comer y voy a beber un poquito. Y listo. Solo un poquito. Y no sé qué ponerle de desayuno. Y... Y voy a servirle el desayuno a mi hija pequeña. Que es Leila. Pues unos platanutos. Estaré hambre. Y... Voy a llamarle. Leila, ven, que tengo mucho sueño. Tienes que desayunar para ir al parque. Vale, mami. Uy, yo también sueño para ir al parque. Venga, mami. Vamos al parque rápido. Porque yo quiero ir muy rápido. Venga, vamos. ¿Dónde estamos? Espérate, que voy a hacer una cosita. Voy a ver mi teléfono ahora. Bueno, ya. Ay, qué divertido es este parque. Guau. Qué bonito está. Ve a coger flores. Ay, qué bonito. Guau. Está hermoso. Ay, qué es esto más bonito. Guau. 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 Qué bonito es. Bueno. Que estoy muy feliz. Porque hoy es un día fabuloso. Me encanta este día. Mmm. Voy a ir ahí. Hola, chicas. Bueno, chicos. Si os ha gustado el video, denle like. Bye. Adiós.